También nosotros llevamos a cabo una mesa de trabajo en la cual vienen diferentes áreas que es ecología, es capama y es mercado. ¿Para qué? Para ver la problemática, porque si ustedes pueden ver hay muchas cosas que ver y bueno, si no nos sentamos en una mesa de trabajo y la hacemos saber al funcionario de lo que está pasando, es la mejor manera para ir solucionando esto. Gracias. Gracias.